La ley ya fue publicada, sin embargo el reglamento del gas entra en vigencia a partir del 1 de octubre y ahí vamos a ver el reglamento y el acuerdo ministerial. Nosotros como DIACO, juntamente con el Ministerio de Energía y Minas, estaremos verificando de que se hagan los descuentos que el reglamento establece, que es 8, 20, 25 quetzales, dependiendo del peso del cilindro, si es de 10, 20, 25 o 35 libras. De esta manera nosotros ya tenemos la experiencia anterior en la que nosotros estamos verificando que se esté efectivamente cumpliendo con esta medida. Recordémonos que la factura es el MIP que tiene que dar el consumidor o en todo caso su DPI. Nosotros estamos ya avizorando nuestra programación correspondiente para visitar tanto expendios como también a las plantas, verificando inventario de cómo está la existencia y de esta manera nosotros observar que efectivamente se puede dar el subsidio, el apoyo temporal o subsidio, más bien es llamado apoyo temporal, corrijo. Y por otro lado pues también observando de que si ellos no cumplen se van a emitir sanciones en cuanto al incumplimiento que son 10 sumas para el caso de gas, que son aproximadamente 30 mil quetzales.